Música Espíritu de la princesa se cierne sobre la desaparición de 12 niños y su entrenador en una cueva en Tailandia. Una noticia trágica, donde 12 niños y su entrenador desaparecieron sin dejar rastro en una cueva tailandesa el sábado 23 de junio del 2018. Tras pasar ya más de 5 días de rescate de las autoridades y sin ningún rastro de los niños, ahora los residentes de esa zona atribuyen la desaparición de los niños al espíritu de la princesa que según una leyenda local, ronda esa cueva donde desaparecieron los niños. Esta noticia de Tailandia ya ha conmocionado a todos los medios del mundo. El sábado pasado, 12 jóvenes futbolistas tailandeses y su entrenador salieron por la tarde para un viaje al complejo de cuevas de Tam Luangnan, Nong, y no regresaron. El domingo, sus familiares preocupados llamaron a la policía para reportar la desaparición de los niños. Por el momento, la búsqueda ha estado en curso durante 5 días. Muchos rescatistas, espeleólogos y médicos han estado involucrados. Pero con cada hora, las posibilidades de encontrar a los niños vivos disminuyen. Presumiblemente los niños fueron bloqueados en uno de los túneles subterráneos debido a las inundaciones. Ahora en toda esta región hay fuertes lluvias y están obstaculizando las operaciones de búsqueda y rescate. Los niños desaparecidos tenían entre 11 y 15 años. No se sabe si tenían teléfonos móviles con ellos o si las comunicaciones móviles no se pueden hacer desde el lugar donde estaban. Desde el 23 de junio, ninguno de los desaparecidos ha enviado una sola señal. El complejo de cuevas Tam Luangnan, Nong, se extiende por varios kilómetros y tiene muchas cámaras anchas y pasajes estrechos con cambios de altitud. Otra complicación fue que la entrada principal a la cueva, debido al agua, ahora no está disponible, incluso para los rescatistas y tuvieron que buscar otra entrada. El único rastro de los niños eran sus bicicletas, que se encontraron al lado de la cueva. Al principio, la gente trató de sacar el agua de la entrada inundada, pero esto no era realista, ya que el nivel del agua aumentaba constantemente debido a la lluvia. Un dron en la cueva tampoco pudo funcionar, y todas las esperanzas ahora son los son para buceadores voluntarios. El martes, uno de los grupos de buceadores encontró rastros de niños en uno de los pasillos con piso de arena. Probablemente los niños se quedaron aquí para descansar, pero se perdieron más rastros de ellos. Muchos padres de los niños están en la cueva gritando llamando a sus hijos. Ellos están alarmados por las aterradoras leyendas místicas sobre esta cueva. Según el artículo de esta noticia en The New York Times, dice Según las leyendas locales, el espíritu de la princesa vive en esta cueva. Muchas personas locales en los últimos días vienen regularmente a un templo cercano dedicado a esta princesa. Se arrodillan, encienden velas e incienso y rezan antes de pararse en una de las habitaciones donde hay una estatua de una mujer joven con un vestido tradicional rosa, rodeada de flores y otras ofrendas. La leyenda cuenta que en la antigüedad, una bella princesa se enamoró de un novio y quedó embarazada. Sabiendo que su amor estaba prohibido, huyeron y finalmente se detuvieron en esta cueva para descansar. Cuando el novio salió en busca de comida, fue capturado por el padre de la princesa y fue asesinado. Al enterarse de esto, la princesa angustiada por el dolor, se suicidó y murió desangrada en uno de los pasillos de la cueva. La leyenda dice que su sangre se convirtió en agua, que ahora fluye a través de la cueva. Los residentes locales creen que el espíritu de la princesa también protege la cueva de las personas malvadas. Ellos comentan lo siguiente. Creemos que todos los lugares tienen sus propios espíritus guardianes, montañas, casas, cuevas, dice el estudiante Ganjit Runchanok. No podemos verlos, pero pueden vernos, así que les debemos respeto cuando visitamos estos lugares. Creo que el espíritu de la princesa es el culpable de la desaparición de los niños, pero no sé por qué se enojó tanto con ellos. Esperemos que los niños se encuentren sanos y salvos, esto es lo que pedimos. Gracias por ver el video. Comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. 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 Gracias.